www.guenotrotamundo.cl agradece a Barraca y Zaguirre desde 1986 más que productos, soluciones, atendida por sus propios dueños en el corazón de la Florida Paradero 14 Este es un partido especial porque es un clásico y porque está enmarcado en ese en esa historial de que es un clásico, es universitario y lo hace especial a todo porque en definitiva el ganar, como digo siempre, es lo que nos motiva pero el camino al ganar tiene que ser transitado y vuelvo a repetir en base a entrenar, a estar convencidos de algo y en jugar bien y jugar bien para mí es tratar de repetir el domingo lo que uno entrena en la semana se ha entrenado bien, ojalá que nos alcance para competir con un rival muy duro que está muy bien, que lo marca así los números, lo marca la tabla de posiciones lo marca su anterior campeonato pero somos la U y vamos a ir a dar todo para conseguir el mejor resultado para nosotros y que es verdad que uno cuando derra goles piensa que solo es motivo de la falta de técnica y de definición pero la definición se viene trabajando desde que llegamos y prácticamente todos los días ayer coincidió que me vieron pero no es verdad que yo ayer haya trabajado más la definición que otro día le diga, le diría que hasta se trabajó peor porque el que tiraba la pelota a los compañeros era yo y no la ha dado con la total precisión por eso si usted me pregunta qué prefiero yo no sé porque Católica viene de ritmo internacional hace 4 días cuando juegue es un periodo ideal 4 días es ideal en el descanso, en la recuperación, regeneración para que un equipo lo haga bien entonces por un lado me gustaría que se haya cansado pero por otro lo que me dice la experiencia es que no que si se cansaron ya se van a estar recuperados y que van a jugar con lo mejor a veces hablamos los técnicos como que es un trabajo difícil y sacrificado y que no dormimos por favor esto es una profesión bendita al lado de lo que es la realidad del resto del mundo y yo le agradezco agradezco estar en esta profesión lo que pasa a veces en un equipo y lo que pasa en una institución se junta en determinado momento y no tiene nada que ver con la suerte tampoco no vaya a ser que alguien ponga en mí esa palabra que no es gracias